Si queréis comprar monedas, hacedlo en fifaer.com ya que es la página más barata y te tardan entre 5 y 30 minutos. Además, si usas el código Espartaco, te saldrán un 2% más barata. El link de la página y todo lo necesario en la descripción. ¿A qué esperas? ¡Compra ya! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en el tercer episodio de la serie Eleven. Como ya sabéis que estamos utilizando a nuestro jugador Eleven, que es el Kun Agüero. En el anterior episodio, chavales, recogamos bastantes monedas. Chavales, recogamos unas 300.000 monedas. No me acuerdo exactamente, pero eran unas 330.000, creo, más o menos. Y os puse dos opciones que estaréis viendo ahora mismo ya en pantalla, cómo han quedado los resultados. Que ha ganado la opción 1, la de David Luitotti y la de Thiago Silvatotti, frente a la de Alexis Sánchez-Siv y Cliff Chisiz. Así que, chavales, incorporamos a David Luitotti y a Thiago Silvatotti en nuestro equipo. Ahí estáis viendo ya que se nos está quedando un equipo bastante bueno. Fijaros que ahora os voy a enseñar que no he jugado ningún partido con De Bruyne, ni nada por el estilo, para que veáis que no hago trampas. Y nada, chavales, vamos a buscar ya el rival. No lo he hecho en directo, ya ha jugado los partidos. Así que, ahora os pondré cómo hemos quedado los dos partidos. Y como estáis viendo, chavales, pues hemos puesto ya De Bruyne. Os estoy enseñando cómo no hacía trampa, porque ahí habéis visto que al final del primer episodio tenía dos partidos. Y obviamente ha empezado esto también con dos, para que veáis que no hago trampa. Y ahí, chavales, incorporamos a Thiago Silva, a Totti y a David Luitotti, chavales, que nos pueden venir bastante bien. Y nada, vamos a buscar ya el rival. Como ya he dicho, no lo hice en directo. Ahí ya veis el rival que encontré, que tenía 100 de química, ya lo estáis viendo. No lo hice en directo, porque prefiero jugarlo mejor después de... Prefiero grabarlo sin comentar, más que nada para sacar más monedas y para no ponerme nervioso. Y ojo, chavales, porque fijaros los dos delanteros que me sacó el rival. Fekir, Totti y la casa de Totti. Pero bueno, chavales, la verdad que este rival va a ser un poquito raro, ya que vamos a ver ahora las poquitas ocasiones que íbamos a tener, chavales, ya que el rival era un poquito extraño. Porque, minuto 18, estoy viendo ya, primera ocasión muy clara. Y vemos que Aluco va a tirar y va a marcar gol. 25.000 monedas, chavales, que nos venía bastante bien. Y ojo, porque iba a tirar del cable, chavales. Así que sumamos un total de 30.000 monedas más. Más las 25.000 monedas del gol. Harían 55.000 monedas, chavales. Que la verdad no me acaba de convencer a mí. El primer partido era solamente 55.000 monedas. No me acaba a mí de convencer. Por eso digo, chavales, que el rival era un poquito extraño. Porque nada más marcar yo el gol tiró del cable. Tampoco es que hubiera muchas ocasiones antes del minuto 18, que fue cuando marcó el gol a Aluco. Pero bueno, el rival quiso tirar del cable. Pues nada, no pudimos hacer nada. 25.000 monedas del gol a Aluco. 30.000 monedas de la tirada del cable. 55.000 monedas suman, chavales. Para mí no eran muchas monedas, ya que 55.000 monedas en el primer partido, pues obviamente comparada con los anteriores episodios, eran bastante pocas. Pero bueno, chavales, ¿qué le íbamos a hacer? Nosotros no podíamos hacer nada. Como estáis viendo, a ver si acaba la rodécita ya de cargar. Un gol a Aluco, 25.000 monedas y 30.000 monedas del tirón de cable. O sea, hacen un total de 55.000 monedas. Y como estáis viendo ya, chavales, segundo rival de este episodio. Que tenía también 100% de química. Ahí estáis viendo y fijaros porque pone FIFA 14 XD. Chavales, acabé de jugar hasta la polla del tío este. Estaba hasta los cojones del tío este. Fijaros, no voy a poner el partido entero. Voy a poner solamente los goles, pero fue un coñazo este tío. ¿Qué tío más pesado? Todo el rato concentrando. Y a los guarros, no sé qué me pasó, pero bueno. Fijaros, el descanso 0-0. Dos tiros igual uno. La primera ocasión la perdimos, tanto él como yo, porque no hicimos nada en ninguno de los dos. Y ahí estáis viendo, chavales, nada más acabar el descanso. Que Robben se va muy bien por la banda. Gira bastante bien. Se la va a poner Agüero. Y Agüero va a marcar el primer gol, chavales. Que tenía moñas 35.000 monedas más. Más a 55.000 del primer partido. Hacían un total de 90.000 monedas, chavales. Que la verdad, pues, hombre. Son pocas monedas, pero por lo menos ya vamos un poquito mejor. Y fijaros esta ocasión, chavales. Como ya he dicho, FIFA 14 XD. Fijaros, centro, centro, centro. La va a coger el rival y va a marcar 25.000 monedas que nos quitaban, chavales. O sea, hacían un total de 60.000. No, 60.000, 65.000, perdón. Fijaros, por eso decía lo de FIFA 14 XD. Porque se pegó todo el partido igual. Y al final, chavales, tuvimos que ir a la prórroga. Y digo, ya verás que llegamos a los penaltis y los pierdo. Y ya sería el ridículo monumental. Pero por lo menos no fue el caso, sí. Fijaros que Agüero lo hace bastante bien. Se va de uno, se va de dos. Hace un verbatós spin. Y gol, chavales. 35.000 monedas más. 100.000 monedas que recaudábamos. Que la verdad no me gustaba mucho 100.000 monedas en los dos partidos. Pero bueno, en lo que hay, chavales, no puedo hacer otra cosa. Y ya fijaros esta última ocasión. Que ya es para reírse. Porque se va muy bien Robben solo por la banda. Creo que fue él. Y se la pone de Brin solo, sin portero. Y le da al larguero. Fijaros, ese dato nomás, esa ocasión. Fue lo que marcó el partido entero. Porque estuve llegando yo en muchísimas ocasiones. Y yo no sé si es porque soy gilipollas o algo. Pero siempre le daba el palo. O mis jugadores a portería vacía tiraba y se la paraba el portero después. Una cosa rara, chavales. Que me pasó en este episodio. Pero bueno, no podemos evitarlo. Y eso, chavales. 100.000 monedas que hemos recaudado en este episodio. Ahora os voy a poner las dos opciones. La verdad está bien y está mal por partes. Ya que 100.000 monedas son pocas. Pero a la vez también vienen bien. Porque tengo pensado a varios jugadores que me pueden venir bastante bien. Y como estáis viendo ya. Para ver que nació Trampa. Vamos, que lo he hecho los dos partidos seguidos. Ahí veis cuatro partidos. O sea, que empezamos con dos partidos. Y ahora otros dos. O suman cuatro. De Brin. Y estas son las dos opciones que os pongo, chavales. La primera opción es Rooney, Sif y Sirigu. Y la segunda opción es Rooney, Sif y Diezmeyer. Rooney, Sif vale 80.000. Y Sirigu vale 4.000. Así que hacen un total de 84.000. Y Sirigu y Diezmeyer 13.000. Y este hombre y Rooney 80.000. Hacen un total de 93.000. Así que chavales, ya tenéis las dos votaciones. Pido por favor que votéis en Straupol. Y que deis bastantes likes también. A ver si podemos llegar a 25 likes. Y por lo menos también a 25 votaciones. Suscribís al canal, chavales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Sí, 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 sí. Suscríbete para sentir la presión. El cosquilleo de euforia cuando Messi toca el balón. La definición de mi maré. Regateo de afuero. Los mejores tradeos con su propia opinión. Juntos de win y entre líneas solo se espera una opción. Las reviews de jugadas cuando marque cada gol. Bienvenidos a mi canal junto a Esparta con la afición. Esto es solo el comienzo porque mi sueño será el mejor. Sí, porque mi sueño será el mejor.